¡Ay, chiquito! Dice el dicho que primero son las damas Pero para ti son tan solo palabras De quererte se me quitaron las ganas A ver si ahora sí entiendes por las malas Si está de moda la mujer empoderada Ahorita mismo te me vas a la chingada No creas que voy a esperar a que ahora llamas De tus desplantes de verdad que estoy cansada No pienses que voy a estar tras la ventana Como una idiota esperando tu llegada No estoy para mentiras ni para cuentos de alas Porque como hombre no serviste para nada Un verdadero caballero es el que ama Y no el que hace el ridículo en la cama Ahí nos vemos porque tú nunca entendiste Que primero son las damas No creas que voy a esperar a que ahora llamas De tus desplantes de verdad que estoy cansada No pienses que voy a estar tras la ventana Como una idiota esperando tu llegada No estoy para mentiras ni para cuentos de alas Porque como hombre no serviste para nada Un verdadero caballero es el que ama Y no el que hace el ridículo en la cama Ahí nos vemos porque tú nunca entendiste Que primero son las damas Ahí nos vemos porque tú nunca entendiste Que primero son las damas